Muy bien, tenemos información, Daniel Alacia, actualizamos algunos temitas importantes, lo que hay que saber a esta hora, dale. Bueno, hay que recordar, Lagarto, que una banda delictiva fue condenada a apenas de 7 a 14 años de prisión. Algunas cosas se terminan pagando, ¿no? La Cámara Cuarta del Crimen aplicó esto a una persona junto con otras que actuaron y provocaron la muerte en el marco de lo que significa este asalto ocurrido en Barrio Parque Chacabuco en junio del año 2012, de 7 a 14 años. Más control de ausentismo y agilización de suplencias para docentes y empleados públicos. Habrá una nueva dirección que va a estar ubicada en Tucumán 176, allí en pleno centro, Dirección de Medicina del Trabajo, donde hay que hacer todos los trámites. El ausentismo docente ronda hoy el 20%. Por ley, se podrá evitar la publicidad en los celulares. Un programa que se llama No Llame, hay que notarse en un registro y, entre comillas, lo dejan de molestar las empresas que quieren hacer marketing. Han confirmado que la muerte de los 5 bebés fue por rotavirus en Buenos Aires. Pero lo importante de todo esto, si se puede sacar importancia, es que se va a ampliar el calendario de vacunación a partir del 2015. 1.500.000 chicos menores de 2 años se suman a las 16 vacunas que ya existen en el calendario. Mario de Cara, anoche de la madrugada, fue designado como Ombudsman de Córdoba otra vez. El del aceptoismo, el radicalismo, se pusieron de acuerdo finalmente, hasta algunos kirchneristas y para eso entonces va a ser nuevamente defensor del pueblo Mario de Cara. El Frente Cívico, por ejemplo, se retiró.